Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Bueno, el día de hoy voy a grabar mi primer vlog. Ustedes me van a acompañar porque voy a ir al salón y me voy a hacer las uñas, que ya están todas freas. Me voy a hacer las uñas y me voy a arreglar el pelo, así que vamos. Les voy a enseñar mi outfit del día de hoy también. No sé si voy a dejar este clip, porque no sé si estoy haciendo el outfit de hoy. Y me dice este maquillaje. Maquillaje sencillo. Yo estoy en proceso de remunerar mi habitación, así que mi habitación está vacía completamente. Tengo que pintar las paredes y aquí solamente tengo un mueble, que es este de aquí. donde está todo mi maquillaje. Pero mi habitación está vacía. Y quiero hacerles un video también del proceso y como yo quiero decorarla, como pueden ver, está vacía. Así que ustedes van a ver todo el proceso. Primero tengo que pintarla. Solamente tengo este mueble aquí donde está está mi maquillaje. Y aquí una papaya. Hola, chicas, bella, ¿cómo están? Un beso para todos. Mira papi atrás. Vamos para donde mami ahora, a pasar una tarde para allá, porque les voy a grabar las recetas de los patelitos que me han pedido. Entonces ya mami me está esperando, así que vamos para allá. Dasha. 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 Hola, mamu. Hola, mamu. Hola, mamu. Ya se va a encontrar. Dasha, toma. ¿Cómo? Que ella quiere salir. Como ella sabe que vamos a salir, ella está llorando porque quiere ir. Pero ella no puede. No puede porque es para dejarla en el carro, porque es que tú sabes que es la perra de allá donde mamá no se lleva bien con ella. Entonces la otra perra es muy grande y se la puede, se la puede acercar. Ven amor, ven. ¿Qué pasa? Ay yo. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor, mi amor. Ay yo, mi amor. Ay qué bella. Mi amor. Yo llegué del salón. Miren mi pelo. Así. Mi cabellera. se las pueden peñar como ha quedado mi cabellera lásia, verdad que cambia mucho yo con el pelo lásico y con el pelo horizon así es no pude arreglarme las uñas porque no me dio tiempo ya toque de queda entonces voy a tener que ir mañana de nuevo pero ya tengo mi cabello listo está así de largo por acá yo me lo corté hace varios meses por aquí y ya me creció eso me quiero cortar el pelo un día por aquí bueno chicas ya llegué a la casa y así quedaron mis uñas bien hermosas bien así yo me las pinté en gel y tengo piedritas mis uñas mis uñas los ratos si no oh my god hola ya es otro día y no he seguido tanto el vlog pero aquí les llamo natalia y yo estaba pensando que grabo que grabo entonces yo les voy a grabar mi rutina de la cara que yo no uso muchos productos yo solamente tengo unos productos naturales aquí en mi casa después planeo comprarme una línea parejosa porque me interesa mucho cuidar mi carita así que ay que rara así que vamos a enseñarles vamos con mi hermana que si te pareces algún día que hagamos como rutina de pijamada vamos a ti así que comencemos vamos a poner la música ahí wow mi frente mi boca está bien yo soy más frente igual que tú mira ahí estamos frente del tamaño de mi mano por eso yo tengo pollina porque yo soy junto primero nos vamos a humedecer la carita con agua escucha bien y vamos a usar esto que es café con aceite de coco para espolear nuestro producto con una cucharita ay no me gusta el olor de mi café está bueno huele bueno a mí no me gusta a mí me gusta no me gusta un carmelo pero cuando me lo uso y me masajeo se siente rico ay se me gusta un carmelo ahora voy a ser buena yo me gusta un poquito yo primero que yo no puse esto le tenía también un pijama en el sujeto para que no se me ve que yo soy muy blanca ay ya soy un carmelo pijama pa que abre pa que abre pa que abre entonces nos juntamos ay ya soy mini y se ve de cerca todo el café yo nomás termino de untar a mí me gusta más juntarme en la nariz que donde yo tengo algunas bolitas entonces vamos a hacer un masaje que jugo de palma yo tengo estamos viejas jóvenes viejas jóvenes ahora vamos a enjaguarnos la cara miren tengo la carita morelita casi no se ve con agua ahora nos vamos a secar la carita con esta toalla que yo tengo que es bien suave ay yo no he terminado a toquecitos no me voy a botar ya toda la cara no me gusta el café ahora vamos con el siguiente paso que es la limpieza yo uso este jabón que es de carbón ese jabón es de carbón y me encanta ese jabón me deja la piel suave y también ay se deshace con la cara allá y también me la limpia bien yo siento que está limpiecita vamos siempre me la voy lo que yo hago con el jabón es que yo no me lo froto en la cara directamente sino que lo humedezco y le hago así hasta lo que salga espuma y yo uso la espuma del jabón a mi me encanta ese jabón si yo me lavo la cara con eso a veces vamos tomamos y lo que siempre vamos a tomar así me encanta ese sonido necesito más ahí está listo porque es de carbón de carbón de carbón para la carne para la cara yo me estoy dentando bien poquito por eso no se ve me estoy dentando poquito porque no me apunta el mascarilla porque soy de la niña entonces y yo tomé mi matito rápido vamos a masajearlo por más o menos un minutito tal vez menos 40 segundos por para la cara para quitar las impurezas la grasita de la cara la mancha y la pilla yo tengo la cara mixta algunos como que se dice brillo no como putico no yo tengo la cara mixta tengo partes que están grasosas y partes que están secas entonces las partes que están más grasosas son la frente la nariz aquí los pómulos y la varilla después por acá la tengo seco tengo acá seco y tengo acá seco y la cara negra parece como un hongo siempre evitando el área de los ojos ya yo soy un experto en esto ya vamos a hacer en Hawái ahora vamos a despolear los labios con este despoleante que es de azúcar y aceite de coco y por qué es rosado tiene tiene no sé por qué es rosado no sé le pusieron color aquí ya yo solo voy a necesitar un poquito es un poco difícil aplicarlo pero creo que lo estoy saliendo se me está quitando se me está quitando una venda final ya me pongo hidratante en los talleres aquí estamos ya con nuestra carita limpia se ve más suave bueno esta ha sido mi rutina de limpieza de la cara súper sencilla con productos naturales espero que haya sido de su ayuda y aquí con Nati se haya divertido con nosotras así que ya nos vemos más tarde yo no sé si decía así que ya así que damos bye bye Gracias.